Este es Siloes Ciri TV para el mundo entero. Estamos en Brisas de Mayo. Hoy es el día número 121 de los trabajos de Adenas Antiguas Contreras de la Gerencia de Hernández. Este es el informe ambiental de nuestro gestor, Héctor Fabio Espíritu Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio a pesar de la lluvia de este martes 11 de junio de 2019. Este es Siloes Ciri TV para el mundo entero. Estamos ubicados arriba de la quebrada Guarrús, entre el barrio Brisas de Mayo, el barrio Alberto Lleras Camargo y el barrio La Sultana, sector Las Palmas. Siloes Ciri TV para el mundo entero en el informe ambiental de nuestro gestor, Héctor Fabio Espíritu Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad especial en el territorio. El cable operando normalmente, como ustedes lo pueden observar aquí. Energía normal, acudito normal, alcantarillado normal. Se escucha el sonido de la quebrada Guarrús. Está un poquito crecida por la lluvia, pero las quebradas están en su causa natural. No hay ningún problema. Alcantarillado normal, agotos normal, trabajos en el antiguo control de la agresa de Fernando, como pueden ustedes observar aquí, normales. Normal el trabajo en ese control de la agresa de Fernando Futuro, se dedica una campeones en el sendero del Cañarreojo también, en La Juana, en el parque Lorqueta. Este es Siloes Ciri TV para el mundo entero en el informe ambiental de nuestro gestor, Héctor Fabio Espira, que nos dice que no hay ninguna novedad. Las quebradas en su causa natural, este sí lo es Siloes Ciri TV para el mundo entero. En el informe de riesgo para la Comuna 20 de Santiago de Cali, que no tiene ninguna novedad especial. Sí lo es Siloes Ciri TV para el mundo entero. Desde el barrio Brisas de Mayo, hacemos este informe ambiental de parte de nuestro gestor, Héctor Fabio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad especial en el territorio. Va a empezar a salir el sol. Son las 11 de la mañana y no hay ninguna novedad especial en el territorio. En caso de que sucediera algo, con mucho gusto ya daremos un informe especial. Este fue el informe ambiental de nuestro gestor, Héctor Fabio Ospina Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad especial en el territorio. Con el sonido de la quebrada de Guarús, los dejamos en este informe ambiental para hoy, martes 11 de junio de 2019. Gracias. 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 Gracias.